Vamos seguidamente a la Argentina. ¿Qué está sucediendo en este momento? Bueno, pues la llegada de la canciller Delcy Rodríguez a la sede del Instituto Patria, donde también ha sido invitada para ser escuchada tras los acontecimientos de la mañana de este miércoles. Ya sabemos entonces que la canciller de Venezuela había asegurado que su país iba a seguir ejerciendo la presidencia pro-témpore del Mercado Común del Sur, el Mercosur, tras negársele el derecho legal y legítimo de participar en su condición de miembro pleno en lo que sería la oncena reunión extraordinaria del organismo realizada en la Cancillería Argentina, con sede en Buenos Aires. Vamos a citar sus palabras. Es una situación inédita, decía Delcy, porque conforme a la Convención de Viena, en cualquier espacio del Mercosur, ahí estará Venezuela y no necesita invitación para asistir a una cumbre porque ostenta la presidencia del organismo violatorio de los canales diplomáticos y del respeto entre los estados. Vamos a escuchar. Quiero transmitirle a ella y a todo el gobierno venezolano, como también a su embajador, Carlos Martínez Mendoza, que también nos acompaña. El saludo de la presidenta honoraria de este instituto, que es la compañera Cristina Fernández de Kirchner. También agradecemos la presencia en nuestro instituto del compañero diputado nacional, Guillermo Carmona, que ha venido acompañando a la Canciller venezolana en todas sus actividades. En primer lugar, creo que no podemos dejar de mencionar nuestro más repudio, rechazo, pedido de desagravio a esta violenta agresión que fue víctima la compañera Canciller por parte de las fuerzas policiales al mando de la ministra Bullrich y del presidente Macri hoy en la Cancillería. Realmente creemos que esto es un nuevo papelón internacional de este gobierno argentino que no deja pasar la oportunidad para mostrar cuáles son sus conceptos de democracia, de libertad, de disenso, y actúa siempre de la misma manera. Por eso, en primer lugar, yo quería hacer este desagravio y este pedido de disculpas en nombre de los argentinos a nuestra Canciller que incluso está con su brazo con problemas producto de esta violenta agresión. Y creo que merece, los argentinos merecemos, por parte del gobierno del presidente Macri, no solamente los argentinos, también los venezolanos, un pedido de disculpas y de desagravio por parte del gobierno argentino a la Canciller y al gobierno venezolano por esta violenta agresión. Y de este lugar, así, lo exigimos al gobierno del presidente Macri. Yo le estaba mostrando recién unas fotos a Delsis y se las voy a mostrar a ustedes porque seguramente muchos allí no lo saben. Esta actitud que tomó la ministra Bullrich por orden directa, no lo dudo, del presidente Macri, de violentarse contra autoridades, contra funcionarios, contra ciudadanos, contra militantes, contra la gente, no es nueva. Nosotros la sufrimos hace pocos días en una actividad que tuvo la expresidenta Kirchner cuando tuvo que concurrir a Comodoro Pi. Y allí, por ejemplo, teníamos esto, francotiradores en los edificios custodiándonos, teóricamente, a nosotros y, bueno, haciendo esta actitud de intimidación y de violencia. Acá hay una foto de los gendarmes. Estaban en un lugar donde éramos 300, 400 entre los dirigentes políticos, sindicalistas, artistas, actores, gente común, diputados, senadores, intendentes. Bueno, esta era la manera que supuestamente nos estaban cuidando y custodiando. Esta es otra foto para que vean la dimensión, perdón, Dessi, no te la mostraba, la dimensión de lo que ellos estaban haciendo. Acá está una foto muy, con mucha claridad cómo se parapetaban. Sí, el mismo formato de hoy, ¿no? Igual. Acá hay una foto, espero haberla traído, la de los perros. Estaban, no, creo que estaban, bueno, ahora se las voy a mostrar. Estaban los perros antimotines tirándonos encima. Estaba el vehículo, la tráfico de las madres de Plaza de Mayo, mujeres de 80, 90 años que estaban adentro, rodeadas por estos gendarmes y estos policías, permanentemente hostilándonos, amenazándonos con los escudos, con los palos, lo mismo que hoy vimos en el video con Dessi Rodríguez. De manera que, lo lamentamos mucho, pero tenemos que decir que no es nuevo esta manera de entender la democracia, el disenso y la actividad que tiene que tener una fuerza policial en la Argentina. Hecho esta aclaración, por los hechos que fueron hoy a la tarde que fue víctima el Dessis, el Instituto Patria tiene el honor y el orgullo de presentarla y sabemos, conocemos algunos de las razones por las cuales ellos tienen la decisión tomada de que Venezuela es parte del Mercosur y que forma parte de esa patria grande de la cual fueron grandes artífices Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Y lamentablemente hoy tenemos gobiernos en la Argentina y en Latinoamérica que están atentando con las posibilidades de esta integración. Por eso, desde el Instituto Patria queríamos ofrecerle este espacio a Dessis para que conversara, charlara y nos explicara a todos cuál es la postura de Venezuela y por qué ellos se sienten más que nunca integrados al Mercosur y aún a pesar de lo que pueden decir circunstanciales gobiernos regionales nosotros seguimos convencidos que tenemos un futuro y un destino en común no solamente con Venezuela sino con todos los países latinoamericanos. Por eso, Dessis, nuevamente gracias por estar acá nuevamente bienvenida y bueno te dejo la palabra para que nos cuentes a todos la postura de Venezuela en esta agresión de la que están siendo víctimas dentro del Mercosur. Muchas gracias. Gracias Oscar Bueno, apenas me ofrecieron la posibilidad de venir a compartir acá un instituto que lleva una palabra sagrada al Instituto Patria inmediatamente le dije a Oscar es un honor para mí poder compartir con ustedes. Quiero saludar especialmente a Guillermo el diputado al Congreso Nacional a todos los amigos que acá se encuentran reconozco en sus caras años de lucha porque siendo ya joven no como ahorita me correspondió enlazar los lazos valga la redundancia de amistad con el pueblo argentino y los reconozco y los saludo a todos ustedes me llena realmente de profunda emoción poder saludarlos porque recuerda los tiempos donde nuestros pueblos se relacionaban de manera amorosa y en una sola esperanza no con piquetes antimotines ni con policías armados para recibir a unos cancilleres. Le decía que bueno al mediodía del día de hoy fuimos acompañados por el pueblo argentino un pueblo que estaba con alegría con banderas con música no fue a la cancillería a tomar por asalto a la cancillería les agradecemos que espontáneamente quisieron acompañar a Venezuela acompañar a Bolivia a llevar la verdad del Mercosur y a llevar la verdad de Venezuela en el Mercosur hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos celebrando y conmemorando los 12 años del ALBA en este momento se encuentra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela el presidente Nicolás Maduro y el general en jefe y el presidente de la República de Cuba Raúl Castro en un acto conmemorativo y muy sentido de lo que significan los pasos históricos para la construcción y la consolidación de la alternativa bolivariana para América el ALBA el tratado de comercio de los pueblos la forma de relacionar nuestros pueblos de una manera diferente cuando nosotros hacemos una evaluación de lo que ha hecho el ALBA en estos últimos 12 años cómo se han relacionado los pueblos que formamos parte del ALBA desde el punto de vista social las misiones sociales cómo hemos rescatado desde el punto de vista la salud la educación la infraestructura hemos incorporado en nuestros países bueno ingente masa de ciudadanos y ciudadanas incorporándolo a una mejor forma de vida incorporándolo a una forma digna de vida sabemos que el ALBA es ejemplo para el resto de los pueblos del mundo y con ese ejemplo llegamos hoy dos cancilleres del ALBA el canciller David Choquehuanca y mi cancillería argentina y bueno llegamos con la esperanza de poder a través del diálogo a través del entendimiento humano a través del respeto debido no solamente entre las naciones sino entre las personas que se diera una forma de razón de lo que estaba ocurriendo y estuvimos durante más de una hora y yo insistí mucho en que se le explicara a Venezuela donde está contemplado en qué norma en qué tratado internacional en qué normativa de Mercosur está contemplada la sanción loca que hoy se le pretende aplicar a Venezuela no pudieron dar respuesta esa es la verdad porque en el supuesto negado como Venezuela lo ha demostrado de que no se hubiese dado el cumplimiento normativo en un laxo de cuatro años como los gendarmes de la Inquisición pretenden hacer ver a la comunidad internacional no existe la sanción que hoy se le pretende aplicar a nuestro país como estado parte en el Mercosur hay una sola razón que es la intolerancia política que es la intolerancia política al modelo de integración es la intolerancia política al modelo de unión que representa la revolución bolivariana para el resto de los países de nuestro continente esa es la única verdad porque a nosotros nos asiste la razón política nos asiste la razón jurídica y nos asiste también la razón histórica de sabernos que somos pueblos que hemos marchado libres y que en un pasado oscuro se nos dividió para favorecer los intereses del norte pero no en beneficio de los pueblos de nuestros países bueno en esa discusión nosotros y yo particularmente dejé saber a la canciller argentina que yo no necesitaba ser invitada porque yo soy presidente pro témpore de Mercosur y por lo tanto donde se dé una reunión de Mercosur que se convocó además ilícitamente yo iba a estar allí defendiendo los intereses y los derechos soberanos de Venezuela pero también defendiendo la institucionalidad del Mercosur ¿cómo hemos avanzado en el Mercosur? ¿cómo han avanzado los pueblos en la integración? ¿cómo ha avanzado el Mercosur social? ¿y qué es lo que se pretende ahora tratando de excluir a Venezuela con infamias maniobras antijurídicas? lo único que se pretende excluir es el modelo de Venezuela porque en el marco de esa reunión bueno la canciller Marcorra dijo algo que yo tengo tiempo diciendo es el reclamo de por qué Venezuela no forma parte del tratado de libre comercio con la Unión Europea un tratado que se ha venido haciendo a puertas cerradas a espaldas de los pueblos porque si los pueblos supieran las condiciones desfavorables para nuestros países o mejor dicho para los países que están incluidos en este tratado de libre comercio bueno yo estoy absolutamente segura que ustedes no aprobarían ese alquita con la Unión Europea aquí en Argentina murió el alta y pretenden ahora revivirlo murió el alta con Hugo Chávez con Héctor Kirchner con Evo Morales acá 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 en Argentina esto es un pueblo compañeros el pueblo argentino es un gran pueblo como dice el himno de ustedes de aquí salió la estrella victoriosa también de Ernesto Che Guevara que nos alumbra y nos guía en nuestra lucha y en la lucha de nuestros pueblos estamos marcados como hemos dicho por la historia de nuestros libertadores de José de San Martín de Simón Bolívar no hay forma que nos arrebate en nuestra historia un puñado de funcionarios o de burócratas que confabulados como triple alianza que son pretenden arremeter y agredir a Venezuela de la forma que lo han venido haciendo y nosotros respetuosos de la legalidad invocamos un mecanismo que está contemplado en las normas del Mercosur invocamos el protocolo de Olivos para la resolución de controversias hay una controversia que fue causada por estos gobiernos confabulados contra Venezuela la primera de ellas el desconocimiento que han hecho en el ejercicio de la presidencia protémpore del Mercosur luego inventaron que existía una presidencia protémpore colegiada y se repartieron al mundo dijeron estamos colegiados tales y tales países atienden el tratado de libre comercio con la Unión Europea tales y tales países atienden el tratado de libre comercio con otro X ahora queremos tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos esa era toda la razón por la cual ellos han pretendido desconocer la presidencia protémpore de Venezuela y por eso es que nosotros hemos sido firmes en la defensa de la institucionalidad del Mercosur porque cuál es la seguridad jurídica que ofrece un bloque regional que un día se reúnen un puñado de burócratas y deciden excluir sin más ni menos y crear un supuesto procedimiento para aplicar una loca sanción que no existe en ningún lado a un país que no es de su agrado y que no comparte además su mismo menú neoliberal esa es la única razón no lo compartimos ni lo vamos a compartir la revolución bolivariana no está para administrar ningún tratado de libre comercio la revolución bolivariana no está para ponerse a la espalda de los pueblos porque si algo está haciendo el pueblo de Venezuela es justamente resistir a las distintas agresiones multiformes que desde los centros imperiales se pretende contra nuestro pueblo en forma de guerra psicológica en forma de guerra económica en forma de guerra mediática en forma de guerra comercial y bloqueo financiero el pueblo de Venezuela con mucha humildad todos los días da ejemplo de cómo se defiende sus derechos de cómo se defiende su soberanía y de cómo se defiende su dignidad y por eso nosotros hemos traído ese mensaje del pueblo de Venezuela del pueblo de Bolívar del pueblo de Chávez hemos traído un mensaje de agradecimiento al pueblo argentino al pueblo de Bolivia a los pueblos que nos acompañan de Uruguay de Paraguay y de Brasil porque hemos recibido la manifestación de apoyo de todos los movimientos sociales de nuestro continente y Allende también porque hasta de Europa nos llegan y de Asia manifestaciones de solidaridad frente a la brutal agresión e grave infracción que se está cometiendo en el seno del Mercosur no tienen cómo justificarlo no tienen cómo justificarlo porque venir a justificar ahora con un supuesto incumplimiento normativo en un bloque cuyos países fundadores han creado una nueva categoría y han pretendido degradar la categoría de Estado parte de Venezuela bueno en ese bloque estos países que se han confabulado tienen 25 años tratando de incorporar las normas en el Mercosur y Venezuela en apenas 4 años los ha superado en su eficiencia normativa esa es la única verdad aunque ellos ahorita digan que no que eso no es verdad no, esa es la verdad y cuando nosotros decimos algo lo respaldamos con los papeles que tenemos y se ha actuado de muy mala fe con Venezuela el depositario de todas esas incorporaciones normativas está en Paraguay y ustedes saben lo que hacen esconden las normas que Venezuela ya ha ratificado o como nosotros demostramos la Secretaría del Mercosur en una comunicación en el mes de agosto mostraba un número X bastante importante por cierto más de 900 normas mostraba ese número y en el mes de diciembre es decir septiembre, octubre, noviembre, diciembre cuatro meses más tarde cuando sacan la nueva certificación por la cual estos cancilleres confabulados deciden sesionar los derechos de Venezuela o pretenden sesionar los derechos de Venezuela nos habían rebajado el número de normas incorporadas pero nosotros teníamos nuestro certificado de normas incorporadas es la mala fe compañeros no respetan absolutamente nada producto de esa intolerancia lo único que les interesa es aplicar un modelo neoliberal y cualquier obstáculo en el camino debe ser barrido esa es la racionalidad que ellos aplican que es completamente irracional lo que nosotros vivimos hoy Oscar como tú también has mostrado que ha ocurrido contra la presidenta Cristina es exactamente lo mismo que es lo contrario a la racionalidad el uso de la fuerza la barbaridad la barbarie el salvajismo eso que vivimos hoy miren compañeros yo creo que en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo nunca se habían recibido unos cancilleres con piquetes antimotines y se había golpeado a unos cancilleres y a sus delegaciones oficiales yo no tengo registro al respecto no lo tengo y permítame que no acepte sus excusas porque no fue el pueblo argentino quien nos agredió yo lo asumo como una venganza del señor Macri por lo que ocurrió en Asunción cuando él agredió a Venezuela y Venezuela se defendió señor Macri lo asumo como lo que es una venganza suya contra la canciller de Venezuela una venganza personal por lo tanto porque nosotros lo que tenemos del pueblo argentino es demostraciones de amor de acompañamiento y nos acompañamos también todos juntos porque es la misma lucha es tratar de preservar los derechos socioeconómicos o es que acaso lo que está pasando en Brasil producto de un golpe de estado que se le dio a la presidenta Dilma un puñado de funcionarios que ahora están siendo procesados por graves actos de corrupción decidieron suplantar la voluntad de más de 54 millones de votantes en Brasil y son como dice el presidente Maduro son los presidentes sicarios llegan para acabar todo entonces ayer reciben congelar durante 20 años los avances en materia social en salud en educación en aspectos laborales eso es lo que ellos buscan retrotraernos a la época y al modelo neoliberal donde lo único que se atendía era el mandato de Washington y con los gigantes del sur entre ellos el presidente Néstor Kirchner la presidenta Cristina Kirchner nosotros avanzamos con los pueblos en recuperar su dignidad en defender algo que es absolutamente sagrado como es la soberanía de un país yo recuerdo el gran momento de satisfacción y emoción que significó para nosotros acompañar al canciller cuando aprobamos en la asamblea general de las naciones unidas aquella resolución contra los fondos buitres es el ejercicio de la soberanía de los pueblos y Argentina y Argentina está marcada por su historia aquí nació la doctrina Drago fue en Argentina la historia argentina y la historia de nuestros pueblos está marcada por la independencia la libertad y la independencia no hay forma que nos las arrebaten y por eso el presidente Maduro dijo Venezuela estará presente en cualquier reunión del Mercosur entrará por la puerta o por la ventana hoy entramos por la puerta y bueno salieron huyendo porque se niegan al diálogo es la falta de razón no tienen razón ellos lo saben pero tampoco tienen moral ni vergüenza porque nosotros sabemos que esa pretendida sanción contra Venezuela tendrían que aplicársela primero a ellos mismos que no han incorporado eficientemente las normas del Mercosur en la manera que lo ha hecho Venezuela en apenas cuatro años es un pésimo ejemplo porque ¿cuál sería la idea? como lo dijo el canciller Choquehuanca que se vio realmente afectado y conmovido él dijo es una injusticia lo que está ocurriendo al canciller lo golpean y a su vicecanciller también es una injusticia lo que está ocurriendo acá ¿cuál es la idea? dijo la idea es sumar la idea es integrarnos la idea es unirnos mirar hacia nuestros países mirar hacia nuestras potencialidades mirar hacia nuestras propias realidades porque tenemos que mirar para el norte y otros centros imperiales en desmedro y a no favor de nuestros pueblos cuando podemos mirar hacia nosotros mismos hacia la integración de nuestras potencialidades en fronteras en la integración de nuestras capacidades productivas estos funcionarios están hablando en nombre de unos pueblos pero no están expresando el sentimiento de esos pueblos es lastimoso es lastimoso y el canciller Choquehuanca justamente decía eso ¿por qué no podemos conversar? ¿por qué no podemos dialogar? ¿por qué los otros cancilleres no se hacen presentes? y cuando él y yo logramos entrar por la puerta principal al Palacio San Martín a pesar del piquete antimotín a pesar del piquete protocolar antiprotocolo cuando nosotros logramos ingresar salieron corriendo los cancilleres dijeron que se había terminado la reunión y habían ido a almorzar entonces nosotros lo que nosotros lo que pedimos compañeros es diálogo diálogo más diálogo y entendimiento en favor de nuestros pueblos ese es el mensaje que yo traigo en nombre del presidente Maduro y en nombre del pueblo de Venezuela adelante pueblo de Argentina están marcados para lo grande están marcados para la gloria y están marcados por el honor histórico adelante pueblo argentino y adelante el pueblo de la patria de la vida muchas gracias ahora las palabras de la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez en el instituto patria decía estos funcionarios están hablando en nombre de los pueblos pero no están expresando el sentimiento de los pueblos detallaba incluso que cuando llegaba al salón donde se estaba desarrollando la reunión entre estos cancilleres de países miembros del MERCOSUR donde se encontraba Argentina Paraguay y Brasil decían que había terminado la reunión y que entonces se tenían que levantar para ir a almorzar lo había dicho también más temprano la propia Delcy Rodríguez salieron huyendo no quisieron escuchar porque no están preparados para el diálogo no están preparados para escuchar las verdades de Venezuela eso fue entonces lo que estaba diciendo la canciller Delcy Rodríguez Edgardo Esteban nuestro corresponsal la entrevista seguidamente adelante Edgardo si Rey estamos aquí en la sede en el Instituto Patria donde acaba de terminar la disertación de la canciller Delcy Rodríguez después de una jornada intensa pero no fue claro por ahí por cómo se generó los incidentes nos puede explicar porque ahora la vemos con una cabretilla con una banda elástica y vemos también que hubo lesiones por parte de las autoridades de Bolivia ¿qué pasó con Rey? no bueno nosotros nos dirigimos a los medios de comunicación a informar como le habíamos informado a la canciller argentina que nosotros íbamos a participar de la reunión del Mercosur somos presidente pro témpora del Mercosur por más que estén dando un golpe de Estado por más que a través de la ilicitud pretendan validar acciones que no están conforme al derecho nosotros dijimos y le informamos que íbamos a participar de la reunión del Mercosur cuando intentamos ingresar a la cancillería había un piquete antimotín yo llego y lo primero que hago es levantar las manos frente al piquete que nos estaba además golpeando con los escudos digo soy la canciller de Venezuela manos arriba y bueno en ese momento un policía me golpeó muy fuerte en el hombro en realidad logramos pasar y ya cuando logramos ingresar el vice canciller de Bolivia tratando de proteger al canciller boliviano también bueno fue fue golpeado ingresamos y allí bueno ocurrió lo que ocurrió ya dentro del recinto donde la sala donde se llevaba a cabo la reunión de cancilleres ellos se retiraron y inmediatamente pues nos dejaron yo informé tuiteé estamos acá a la espera de los cancilleres del Mercosur quienes finalmente no hicieron acto de presencia y recogieron todo y se fueron nosotros denunciamos la falta de diálogo denunciamos la intolerancia cuál es la forma diplomática de tratarse unos cancilleres de esa manera bueno no pueden decir tener como excusa que Venezuela no fue invitada Venezuela estará invitada siempre que se convoque algún aspecto del Mercosur porque somos estado parte con plenos derechos lo corte no quita lo valiente dicen y de alguna forma hay protocolos de cortesía que se mantienen porque usted recién remarcaba también que no hay antecedentes de lo que ocurrió y de alguna forma tampoco ha habido explicaciones hasta ahora por parte de la canciller yo vi la rueda de prensa que dio la canciller Malcorra donde le preguntan por el incidente con el piquete a Antimotín y ella bueno prácticamente dice que fue culpa de la canciller de Venezuela porque no fue invitada y al no ser invitada se presentaron complicaciones las complicaciones fueron las agresiones físicas por parte de agentes de seguridad del estado con relación a las respuestas concretas con relación a la situación de Venezuela al planteo que hace la república bolivariana de Venezuela y a su presencia exactamente es una obsesión al decir que bueno que ellos tomaron una decisión y como tomaron una decisión confabulados de espalda a las normas del Mercosur de espalda al derecho internacional pues entonces ellos decidieron excluir a Venezuela sin ningún tipo de justificación ninguna más allá la única justificación como hemos dicho es la intolerancia política y la última pregunta pues tuvo respaldo de legisladores hace instantes aquí también hay referentes de la cultura referentes sociales también de los trabajadores es decir hay un pueblo que está acompañando esta situación y este momento que vive Venezuela con relación al Mercosur nuestros pueblos se quieren muchísimo y yo eso también se lo señalé a la canciller Malcorra esta mañana le dije fíjate desde que llegaron los gigantes del sur nuestros pueblos se acostumbraron a trabajar de la mano nuestros pueblos están acostumbrados el uno a lo otro a los productos argentinos está acostumbrado el pueblo de Venezuela a los beneficios que otorga el intercambio comercial con Venezuela está acostumbrado el pueblo argentino sus clases económicas sus trabajadores cómo podemos pasar sobre eso no es posible no es posible y hasta la demostración ella pretendió digamos indigarme que yo había organizado yo no organice nada la expresión del pueblo argentino fue una expresión espontánea como está aquí la gente que viene sencillamente porque quiere manifestar su apoyo a la revolución bolivariana porque está preocupado de cómo se está tentando contra el Mercosur y porque quiere manifestar también su respaldo a la institucionalidad del Mercosur muchas gracias la palabra de la canciller Delcy Rodríguez aquí en este lugar que tiene el Instituto Patria para las conferencias para los eventos especiales y realmente que está desbordado de referentes de la cultura referentes sociales también de los trabajadores que han suspendido actividades que estaban previstas para este horario porque justamente quieren estar aquí acompañar al pueblo de Venezuela y que ahora están retirándose justamente para saludar y poder dialogar directamente con la representante de las relaciones exteriores de la República Bolivariana de Venezuela Rey muchísimas gracias Edgardo gracias por esta entrevista exclusiva para Telesur hasta la próxima Edgardo Esteban nuestro corresponsal en Buenos Aires directo